Claro que si pandilla en estos momentos vamos a videograbar el funcionamiento de esta chuletota de esta chuletota Alpine, el modelo MDA W933J, este japonesito que tenemos aquí que le va a ser parejita a otro que tenemos por ahí también y bueno pues vamos a ver que trabaja perfectamente, viene esta chulada, se los comparto ahorita vamos a trabajar lo que viene siendo la caja de discos ya tenemos nuestra caja de discos conectada y bueno, ahí está chambeando, arroz esta unidad tiene salidas de bocinas potenciadas y una salida de subwoofer únicamente un par de RCA's para lo que viene siendo salida de subwoofer ahí tenemos chambeando nuestros bajitos vamos a ver los diferentes displays que tiene normal voltaje, te marca el voltaje ahí en el celular se ve medio raro los gráficos porque como que parpadean pero bueno, no parpadean, realmente son uniformes y ya en persona pues se puede ver que son uniformes los gráficos las barritas no parpadean, se mantienen fijas todo el tiempo así sin nada, totalmente muda por decirlo así ahí dan los grafiquitos se ven mamón se ven mamón esos gráficos ángulos ay papaya de celaya ahí están cambiando lo que viene siendo la caja de discos vamos a meter nuestro disco ahí vemos que se lo come bien sin pedos ay papaya de celaya me gusta un poquito que esté la pantalla afuera ahí está bien en el 2 non-effect DSP ecualización de ajuste por banda ecualización de 7 bandas contigo solo hablar y hablar no tocar que si nos miran que dirán vaya plan después de hacerme esperar ecualización de 7 bandas 2, 4, 6, 7 banditas tu respuesta siempre igual las manos quietas las manos quietas compréndelo las manos quietas las manos quietas por favor ahí tenemos lo que vienen siendo los efectos tiene efectos de estadio hall a lo que juegan ya verás como no es que ya no aguanto más las manos quietas las manos quietas compréndelo las manos quietas ahí que se le puede hacer las manos quietas por favor el final tarde o temprano es de vivir el amor profundamente me dirás maldito el tiempo así se escucha como que con más bajeo y además ay papaya de celaya chulada las manos quietas las manos quietas compréndelo las manos quietas pues ahí está chambeando amigos esta chuletita hermosa chula preciosa bella chula ale amados ¡Adiós!